Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Estas acciones podrían ser su inversión ideal para la jubilación. Asegúrese de agregarlos a su cartera y mantenerlos allí. Muchos jubilados luchan contra la inseguridad del ingreso. Mantener ciertas acciones podría ayudar a mitigar esa preocupación, al mismo tiempo que se presenta para un crecimiento sólido. Los ahorros que trae consigo al jubilarse no deben quedarse solo en efectivo. Más bien, es importante mantener un plan INRA o un 401k invertido para que continúe generando crecimiento durante su vejez. Si lo hace, podría hacer retiros más grandes y disfrutar de una mayor libertad financiera más adelante en la vida. Y una inversión que realmente vale la pena cargar son las acciones de dividendos. Este es el porqué. Estabilidad de ingresos. Muchos jubilados terminan experimentando una caída en los ingresos una vez que termina su carrera. Esto se aplica especialmente a aquellos que tienen que depender en gran medida del seguro social y solo pueden realizar retiros limitados de sus ahorros. El adulto mayor promedio en el segundo social hoy en día cobra alrededor de 20 mil dólares al año. Para muchas personas eso no es suficiente ingresos para vivir, especialmente cuando tienen en cuenta el aumento de los costos de atención médica que generalmente son inevitables para los jubilados. Lo mejor de poseer acciones de dividendos es que puede servir como una fuente de ingresos de respaldo o complementaria en general y también puede tener la jubilación. Las empresas con un largo historial de compartir sus ganancias con los accionistas tienden a pagar dividendos incluso durante periodos de turbulencia en el mercado. Y así, si mantienen acciones de dividendos, puede usar sus dividendos como ingresos cuando sea necesario. 2. Oportunidad de crecimiento. Las acciones de dividendos tienen la potencia de ganar valor que lo hacen en todas las acciones, pero puede contribuir al crecimiento de su plan INRA o 401k. Por una gran razón, puede reinvertir sus pagos de dividendos si no necesita retirarlos. De acuerdo, puede hacer lo mismo con los intereses que cobra de los bonos en su cartera, pero dependiendo de las acciones que posee, algunos de sus rendimientos de dividendos pueden ser más generosos de lo que le pagan sus bonos. 3. Protección contra la inflación. Muchas personas mayores hoy en día están sintiendo el impacto de la inflación. A pesar de que los beneficiarios del seguro social obtuvieron un generoso ajuste de costo de vida del 5.9% para comenzar el 2022, la tasa de inflación reciente superó ese impulso, dejando a las personas mayores en una sacudida financiera y dificultándoles mantenerse al día con los pagos diarios. Pero, la realidad es que la inflación representa una amenaza constante para los jubilados, incluso durante periodos en que es menos rampante que en la actualidad. Por lo tanto, tener acciones de dividendos en su cartera es una apuesta inteligente. Esto es especialmente cierto si posee dividendos aristócrata, que son empresas que han aumentado sus dividendos cada año durante al menos 25 años seguidos. Si sus pagos de dividendos crecen año tras año, puede ayudar a compensar el aumento de los costos de vida, algo que el seguro social no ha hecho durante muchos años. Un movimiento sólido para su jubilación. A menudo se aconseja a los jubilados que se aleguen de las acciones y se llenen de bonos, ya que suelen ser mucho menos volátiles. Pero eso no significa que no deba tener acciones de jubilación. Y si va a mantener una parte de sus activos en acciones, las acciones de dividendos ofrecen muchos beneficios que hacen que valga la pena considerarla. Entre otras noticias, presente sus impuestos gratis. La temporada de impuestos ha comenzado con el IRS aceptando reembolsos a partir del 24 de enero, pero hay opciones gratuitas para los estadounidenses que califican. Millones utilizan la opción Free File del IRS que tiene el gobierno asociado con lugares privados de preparación de impuestos para ayudarlo a presentar su declaración de forma gratuita. Esta operación comenzó en el 2003, según marca. Sus ingresos determinan si calificará para recibir ayuda en la preparación de impuestos de una empresa asociada de preparación de impuestos. TurboTax y HIRBOK no serán parte del programa de 2022. Ambos servicios tienen sus propios programas gratuitos. ¿Quién puede tener el Free File del IRS? La organización es a través del IRS y una agencia sin fines de lucro llamada Free File Alliance. Esto hace que cualquiera que gane menos de $73,000 pueda calificar. El 70% de los contribuyentes estadounidenses pueden utilizar el programa. Visite el sitio web del IRS para obtener más información. Las declaraciones estatales generalmente se incluyen con los servicios ofrecidos. Si no habla inglés, puede obtener ayuda con el programa de asistencia voluntaria de impuestos sobre la renta. Si gana menos de $58,000, califica para este programa. Está regido a contribuyentes de ingresos bajos o moderados, contribuyentes con discapacidad, ancianos y personas cuyo lenguaje materno no es el inglés. No olvide que a partir del 24 de enero, los estadounidenses pueden comenzar a preparar sus declaraciones de impuestos al IRS. Su W-2 probablemente sea el documento fiscal más importante para presentar una declaración. Su empleador proporciona su W-2 y detalla sus ganancias, así como lo que ha pagado o retirado en impuestos. Los empleados pueden esperar que sus formularios sean enviados por correo o enviados antes del 31 de enero. Ahora que ha llegado el momento, el IRS dice que cuanto antes presente sus impuestos, es menos probable que sea víctima de fraude fiscal. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. Gracias por ver el video.